Ayer escuchábamos a Patricio N, también a su abogado, pero nos falta la contraparte. ¿Qué les parece si nos comunicamos en este momento con el licenciado Rosendo Gómez? Él es abogado de Aurea Zapata. Muy buenas tardes, licenciado. Y saber cómo se encuentra su clienta después de esta audiencia que tienen y que ve frente a frente a Patricio N. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aurea está bien en cuanto a su persona, sin embargo, tiene ansiedad, está padeciendo. El encuentro le generó ese sentimiento de volver a ver a la persona que, acorde a las pruebas que arrojó la investigación, aparentemente abusó de sus hijas. Entonces, eso le genera un temor, le genera un coraje, le genera un sufrimiento. Entonces, dentro de lo que cabe, está bien, pero atravesando esta ansiedad. Ahora, abogado, se mencionaba que se pospone la audiencia porque no estaba la carpeta completa en donde se decía puntualmente por qué se estaba acusando a Patricio N. Eso lo dice la contraparte. Me gustaría saber, en este caso, ustedes, cuál es su postura ante esta situación. Es cierto, lo que señala la defensa es cierto. Ellos no tuvieron toda la carpeta completa, pero bueno, tampoco es un tema que haya sido responsabilidad de la fiscalía. Recordemos que ellos accedieron al juicio, o a este juicio, accedieron a través de un amparo. Entonces, hubo la intervención de un tercero, que es el juzgado federal. El juzgado federal instruyó al imputado y a sus abogados, acercarse al juicio oral y en el juicio oral se les hizo un traslado de la carpeta. Ellos, al revisar las actuaciones, dijeron que faltaban algunos documentos, pero no se los pidieron oportunamente a la fiscalía. Es decir, no hubo el tiempo suficiente para que pudieran hacer esa compaginación y llegar preparados el día de hoy. Tan es así que el juez, bueno, lo entiende y el juez les dice, tu defensa, dime cuánto tiempo necesitas para poder tener la carpeta y poderla leer. Y ellos mismos señalan que una semana sería suficiente. Incluso la fiscalía se compromete a entregarles los registros el día de hoy o a más tardar el día de mañana. Claro, abogado, le saluda aquí a Distuñón y preguntándole por las menores, ¿en algún momento ellas tendrán que comparecer frente a su papá? Esperamos que no sea así. Y existe un protocolo que marca la Suprema Corte de Justicia que habla precisamente de la forma del tratamiento de los casos donde ocurren menores de edad, como es este. Y procura que en medida de lo posible no se revictimice. Es decir, que no se haga, que vuelvan a narrar y que vuelvan a pasar por ese evento que les genera un trauma a las menores y menos ponerlas frente a su presunto agresor. Para ello es que se llevaron a cabo una serie de pruebas que incluso fueron videograbadas estas, donde las niñas ya narraron su experiencia, ya narraron lo que aconteció, lo que ellas vivieron. Y bueno, a partir de esos dictámenes que elaboraron ya unos expertos, es que se podrían tomar algunos datos para poder ejercer los medios de defensa que consideren oportunos, así como nosotros los medios de prueba para poder hacer una acusación. Pero dejando de lado el revictimizar o el presentar nuevamente a las niñas. Abogado, buenas tardes, los saludos a Gustavo Adolfo Infante. Entiendo, corríjame, si caigo en alguna impresión, que usted le sugiere a Aurea Zapata, a su cliente, que no dé entrevistas. ¿Es correcto esto? Durante el tiempo en el que empezó el tema de que se filtró la orden de aprehensión, que fue algo muy delicado, muy triste, en los asuntos de esta naturaleza, se estuvo buscando la forma de que se encontrara al imputado para poder ejecutar la orden de aprehensión, pero estaba desaparecido, estaba ilocalizable, él no estaba en su domicilio, esa es una realidad. Y hay informes de la policía que lo estuvieron buscando, pero se filtró la información, se filtró la orden de aprehensión. Y entonces, en ese momento, empezó a haber muchas versiones de que había peritajes particulares, que una aplicación había sido vencida, y entonces nosotros preferimos, yo le aconseguí a Aurea, le dije, ¿sabes qué? Ahorita no vamos a entrar en ese juego hasta que empiece formalmente el juicio y que podamos ir de la mano de la fiscalía. Pero ya empezó, ¿no? Ya empezó. Empezó el día de hoy formalmente el juicio. O sea, ya Aurea podría darnos una entrevista. Así es, ya está en condiciones de hacerlo. Obviamente, hay muchos datos de los cuales no podemos hablar porque son propios de la investigación, pero vaya, de otros temas referentes al sentir o cómo están las menores, por supuesto. Por ejemplo, hoy con un YouTube, en un portal que se llama Cadri, que son paparazzis, ellos aseguran que Aurea ahora tiene una relación con el hijo de doña Silvia Pinal, con Luis Enrique Guzmán Pinal. ¿Qué nos puede decir? Híjole, francamente, de la vida personal de Aurea no les podría yo hablar, no tengo esa relación con ella como cliente abogado. Es lo que yo le decía a Aurea, dice, es que mi abogado les va a dar una entrevista, pero el abogado no va a hablar de tu vida sentimental. Evidentemente, no la conozco, sinceramente. Bueno, muchas gracias, abogado. Sí, abogado, de este lado le saluda Erika y justamente hablando de las pruebas y de todos estos dictámenes que han tenido las niñas, aprovechando que está aquí, ¿qué sucedió con esta famosa prueba Antenas, en donde se decía que sí se aplicó, pero luego que estaba caduca, que no, que sí? Ahí, ¿eso sí sucedió o no? La prueba Atenas es una aplicación que desarrolló una psicóloga con una figura caricaturizada que es para interactuar con los menores. Estuvo vigente durante un tiempo para su uso, sin embargo, a las menores se les hizo una prueba a través de varios profesionistas, de varios psicólogos especializados, es decir, es una prueba que se llama colegiada, una prueba multidisciplinaria, así es como la definieron, en la que participaron psicólogos clínicos, psicólogos infantiles, pedagogos, representantes del DIF y con esa es con la que se trabajó para obtener el resultado. No es la misma que la prueba Atenas, o sea, no es la misma, ni mucho menos es una prueba particular, las pruebas que se les realizaron fueron elaboradas por peritos especializados de la Procuraduría, de la Fiscalía ahora. Que arrojaron un presunto abuso. Así es. Ok. Bueno, pues creo que es todo, ¿no? Abogado, muchas gracias, estamos pendientes, estamos buscando a Aurea Zapata, ella que ya tiene autorización de usted. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Que estén muy bien. Porque eso sacó hoy Cadri, Cadri Paparazzi que hablaban con una supuesta amiga y dice que porque había sido musicalizador de Mujer Caso de la Vida de Luis Enrique Guzmán Pinal y que ahora Zapata ahí trabajaba, yo no sé si es cierto eso, que ahora andan y que pues varias cosas, ¿no? Que bueno, de ser así, sobre todo hablando de Aurea, ella podría tener todo el derecho de tener la relación sentimental que guste, que puedes dar nota o dar controversia, pues sí, pero habría primero que confirmar si esto es verdad. La agencia Cadri es muy, es conocida porque cuando dice algo lo sostiene porque tiene, como dicen en mi pueblo, los pelos de la burra en la mano. Y finalmente si ya tiene una relación nueva con quien sea, pues poco, pues no es relevante para el caso, sí para nosotros el saberlo para el medio del espectáculo, pero realmente es una mujer libre, es una mujer que tanto él como ella, porque él también en su momento comenzó a rehacer su vida, incluso en obras de teatro infantiles iba acompañado de Patricio N, de con quien, no sé si continúe con esta persona, pero me tocó verlo en varias ocasiones con una mujer que tenía unas hijas y él ya tenía al parecer una relación sentimental y están en todo su derecho. Y Luis Enrique Guzmán Pinal tengo entendido que también está en total libertad, pero de eso a confirmarlo que Adri seguramente luego mostrará más cosas. Ayer el homenaje a Silvia Pinal yo pensé que Luis Enrique podría ir, ¿no? Debería. No fue ninguno de sus tres hijos pero ahorita te cuento. Ahorita nos cuentas. Lo que sí es que Aurea y Luis Enrique pues estarían ambos en problemas legales bien fuertes. Claro. O sea, cada quien con sus hijos. Aurea y Luis Enrique